Jajajaja, Jajajaja, París Cuando recorrás el banks no lo tomes tan a prisa Verás esta 주za antigua hacia la bella Mona Lisa Y cuando sientas hambre ve a un buen restaurante Que su crepe se quiso sí al estilo Paris La catedral de Notre Dame es bella ya verás Ahí está el arco del triunfo, todos dicen oui oui Los crocants son excelentes y verás el tour de France Todo el mundo quiere venir a conocer París A conocer París